Hola, mi nombre es Felipe Agudelo, soy el creador de mispastillos.com. Mispastillos.com está basado en la sexualidad responsable, en orientar a las mujeres de hoy en día a que lleven su sexualidad de una manera más tranquila, que puedan tener todo el conocimiento, 24 o 7, desde cualquier parte. Bueno, nuestra expectativa con apps.com es lograr que mispastillos.com tenga mayor reconocimiento nacional e internacional, que pueda ingresar mayor número de usuarias, que disfruten de este nuevo servicio, que ya está implementado hace 8 meses y tiene muy buenos resultados. Buscamos también que no solo las mujeres se reconcilien con la planificación, con la sexualidad responsable, con creación consciente de familia. En apps.com nos basamos en que el uso de la tecnología y el conocimiento que ellos tienen sobre, fuera de eso, las industrias TIC y el crecimiento de Colombia son indispensables para mispastillos.com en su futuro, próximo y cercano. Por eso necesitamos de apps.com para terminar nuestro desarrollo de app, orientar nuestros objetivos y recalcular el crecimiento.